Hola amigos, hoy me he puesto de gala, me he puesto mi mandil que me regaló David de Jorge cuando estuve en Las Artes en el restaurante de Martín Berasategui. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Unas patatas a la riojana. Platillo sencillo o no, lo siguiente a sencillo. Esto lo hace hasta un niño de 3 años. O sea que no os podéis rajar y decir no lo puedo hacer. Es muy sencillo, es barato, está riquísimo y os va a encantar. ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos con ello. Bueno, para nuestras rapidísimas patatas a la riojana vamos a necesitar 4 patatas, una patata por comensal más o menos, un buen chorizo de león, agua, una cebolla, medio pimiento verde, una hojita de laurel, dos dientes de ajo, una cayena chiquitita, sal y un buen pimentón de la vela. Lo primero que haremos será pelar y cortar las patatas. Y bien lavadas, vamos a cortarlas de la siguiente manera. Los dos grandecitos cortaremos y luego... ¿Habéis oído el chasquido? Que salió volando. Pues eso es como hay que cortarlas así. Pinchamos y rompemos. Pinchamos y... ¿Por qué? Porque al hacer esto lo que conseguimos es que luego la patata suelte un poquito de fécula y nos espese la salsa maravillosa de estas patatas. Y así todas. Lo que haremos será partir la cebolla. Yo la parto en trozos grandes porque a mi familia no le gusta mucho la cebolla y así la pueden separar luego. Entonces, así. Si vosotros la queréis picar, la podéis picar en trozos más pequeñitos. No hay ningún problema. Pero yo la dejo en trozos grandes. El pimiento igual. También quitaremos el centro. Las pepitas. Y lo partiremos también en trocitos grandecitos. Si a alguien no le gusta el pimiento, que lo puedo apartar. Y los ajitos, en este caso, los voy a laminar. De esta manera. Bien laminaditos. Así. Y ya está. Ya podemos empezar a echarlo todo a la cazuela. Y veréis qué rapidito hacemos las patatas. Bueno, lo primero que haremos será coger una buena cazuela. Un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y procederemos a ir echando los ingredientes. Primero de todo los ajitos. Que se duelen un poquito. Seguidamente, que se duelen un pelín. Echaremos la cebolleta. Y el pimiento. Echaremos un poquito el fuego. Para que no se nos queme. Y daremos unos minutos de dorado. Mientras que se va dorando la cebolleta y los ajitos, partiremos el chorizo en rodajitas. Si os gustan más pequeñas, las podéis partir más pequeñas. Yo, me gustan así. Y ya podremos incorporar las patatas a la cazuela. Y las rodajitas de chorizo. Removemos un poco. Y cogemos nuestro pimentón de la vera. Magnífico. Y echaremos una cucharadita de pimentón dulce. Así. La cayenita. Yo la voy a desguazar. Así. Y la hojita de laurel. Movemos para que el pimentón coja un poquito de sabor. Y rápidamente, para que no se queme, añadimos el agua. ¿Cuánta agua? Pues muy sencillo. Que cubra las patatas. El agua siempre tiene que cubrir nuestras patatas. Vamos a moverlo un poquito. Y ahora lo veréis. Así. Bueno, le vamos a echar... Yo creo que sí. Vamos a echarle un poquito más de agua. Muy poquito. Tan solo... Eso. Que cubra un poquito más. Y ya lo tenemos. Y nada, chicos. Esto ya es muy sencillo. Ya esto se va a hacer solo. Vamos a esperar... ...unos 40-45 minutos. Y ya tendremos las patatas. Vamos a rectificar un poquito de sal. Antes de retirarlas. Miraremos si están bien en el punto de sal. Y... Y ya solo queda esperar. Bueno, amigos. Esto ya está cogiendo un aspecto increíble. Quedan unos 10 minutitos para que termine de cocerse. Y un truquito. Si veis que la salsa está muy líquida. Y queréis que espese un poquito. Muy sencillo. Cogeis una o dos patatitas. Y con un tenedor. Las machaquéis un poquito. Así. Para que espese el caldo. Bien machacaditas. Y lo incorporáis. A mí me gusta un poquito. Que espese un poquito el caldo. Entonces cojo dos patatitas. Y esto ayuda a que espese un poco el caldo. ¿Vale? Ahora sería el momento también. Que si veis. Que le falta un poquito de sal. Añadir sal. Yo ya la he añadido. Porque le faltaba un poquito. Y yo creo que ahora ya. Está perfecta de sal. Y nada. En 10 minutitos. Tendremos las patatitas hechas. Bueno amigos. Pues ya tenemos nuestras patatitas terminadas. Vamos a ver el aspecto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Madre mía. Se me están cayendo unos lagrimones. Impresionantes. Porque esto es. De película. Pero de película. Aquí tenéis vuestras patatitas. Que a quien se las hagáis. Va a flipar. Espero que os haya gustado el plato tan sencillo. Y si os gustan mis platos. Suscribíos a mi canal. Que cada suscripción. Me dais una alegría. Increíble. Gracias. Gracias.